¿Qué es la prueba? Es cierto de que hemos hecho un trabajo junto a la PDI de carácter científico, de carácter técnico, hemos tenido siempre a las víctimas en viste, por lo tanto estamos claros de cuál es la prueba que viene, cómo la vamos a presentar y qué es lo que esperamos probar con cada uno de ellos. ¿Qué tipo de prueba tiene? Tenemos prueba testimonial, prueba pericial y prueba documental, muy especialmente el análisis y revisión de cámaras de seguridad desde el lugar de los hechos hasta el lugar en que en definitiva en primeros planos se logra establecer los rostros de los autores. El delito que nosotros estamos acusando, porque creemos que es el delito que aquí se cometió, es el robo con homicidio. Con la intención de robar, forcejean con la víctima y terminan dándole muerte con una o más de una estocada dirigida a zonas vitales de su cuerpo. Eso en primer lugar. ¿Cuáles son las penas que estamos pidiendo en segundo lugar? Aquí hay que distinguir, hay un adulto y hay un adolescente que tenía menos de 16 años. Por propia disposición legal no se puede pedir una pena superior a 5 años de privación de libertad para el adolescente. Se denomina internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. Respecto al adulto, considerando las agravantes que estamos invocando, alguna más difícil invocación, nosotros esperamos que el tribunal pueda en definitiva imponer la pena de presidio perpetuo simple. ¿Cuándo terminaría el juicio? Este juicio está agendado para tres días y seguramente vamos a utilizar todo el tiempo disponible porque tenemos que irnos con calma para que la prueba vaya ingresando en la forma adecuada y que el tribunal la vaya razonando adecuadamente. Sí, el día de hoy se da inicio a juicio oral respecto de dos personas que están acusadas, una de ellas menor de edad. El Ministerio Público sostiene un ilícito de robo con homicidio. Las defensas desde el inicio de este juicio en el alegato de apertura hemos sostenido algunas inconsistencias en cuanto a la prueba que rendirá en juicio el fiscal para acreditar este ilícito, que es un ilícito complejo que requiere de probar distintos elementos para cada uno de los tipos penales, pero también una conexión entre ellos y que además permita acreditar la participación de ambos acusados. Lo que nosotros estimamos es que con la prueba rendida en juicio no podrá acreditarse con el grado de consistencia, de contundencia que se requiere para arribar a un veredicto condenatorio, que es lo que busca la Fiscalía, a lo cual desde ya nosotros nos oponemos. Hasta el momento nosotros no hemos hecho ninguna discusión de pena porque lo que se ha ventilado en este juicio en una etapa inicial, dice relación principalmente con una calificación jurídica que el Ministerio Público tiene que acreditar con su prueba. Es la labor del fiscal poder acreditar los presupuestos del ilícito acusado. Ellos no han prestado declaración en ninguna parte del procedimiento, tampoco lo hicieron en el juicio oral. La decisión de prestar o no declaración radica principalmente en lo que señalen los imputados. Es la decisión de ellos que nosotros como defensa acogemos desde el momento en que se inicia esta investigación.